Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los seguidores de mi canal Misión G. Estoy muy feliz hoy porque acabo de recibir mi sobre como youtuber, me lo enviaron justamente hoy y pues no sé que contiene dentro, sé que hay un cheque, así que voy a destaparlo, sé que también esto es producto de esfuerzo que hemos hecho, también las personas que han estado mirando nuestro contenido les agradezco mucho y vamos a seguir porque ya en estos últimos cuatro meses, debido a que el canal estuvo en un poco, no suspendido, sino que con base a lo de las suscripciones, con base a lo de la monetización, retuvieron un poco lo que es las propagandas, que es lo que nos generan ingresos, así que vamos a seguir de nuevo con la producción de tutoriales y de canciones, y sé que con ayuda de Dios van a haber cambios esta vez, así que voy a destapar a ver que contiene, que lo esperé para grabarlo, y pues mire, aparece Ocaso, Ocaso, lo enviaron desde Nueva York, y bueno aquí hay un sobre, un sobre, un sobre, un sobre, esperé como les digo hacer este video para destaparlo, ¿sí? Entonces ya, y aquí está mi nombre, Alberto Alpala, el número de mi celular, y vamos a destaparlo, a ver que tiene, a ver, a ver, a ver, a ver, bien, 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 bien Este es el sobre, que dice lo mismo de, ah, aquí tiene el cheque, hay un cheque aquí, no les muestro por problemas de seguridad, pero es un cheque, mi primer salario como youtuber, así que, bueno, eso era todo, espero que sigan apoyándome, sigan compartiendo mi contenido, sigan mirando, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a llegar muy lejos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, así que vamos para adelante y eso es todo, que Dios les bendiga.